El balance de esta primera edición es un balance positivo, para nosotros es un resultado mejor del que esperábamos, han participado muchísimos grupos, a la final han llegado de los 60 iniciales 15 y nos anima a seguir participando en iniciativas como estas y ya estamos trabajando en el segundo certamen EFIDI.